Mi problema se llama neurofibromatosis tipo 1. Peces. Mirad los peces. Alina sabe que su enfermedad no tiene cura, pero eso no ha impedido que busque una operación que pudiera levantar su oreja y su boca y extirpar parte del tumor. Viajaremos al río. Está a 200 kilómetros de aquí y espero que los médicos me den buenas noticias y que realicen la operación que necesito. El tumor de Alina se conoce como neurofibroma plexiforme. Es una masa compleja de tejido conjuntivo que ha crecido a lo largo de los nervios de su cara como resultado de haber heredado el gen de la neurofibromatosis tipo 1 de su madre. Lo que me dijeron fue que me lloraban los ojos y me operaron de cataratas. Entonces empezó el síndrome, cuando tenía tres años. Desde su infancia, el lado izquierdo de la cara de Alina se ha ido distorsionando por el crecimiento constante del tumor. El síndrome hace que me pese un poco la cara, pero el resto no está tan mal, la verdad. No me molesta mucho. Me da igual. La NF tipo 1 no tiene cura, así que el neurofibroma plexiforme de Alina ha sido tratado con extirpaciones de tejido en una serie de pequeñas operaciones. Mi cara antes era mucho más grande. Tenía la boca por aquí abajo, el ojo por aquí. Y la oreja estaba más caída. En total me han operado 14 veces en este tiempo. La última impidió que se me volviera a caer la cara. Han pasado siete años desde la última operación de Alina y ahora quiere que levanten el lado izquierdo de su boca y la oreja izquierda. La cirugía no curará el problema que tiene, pero, por lo menos, ya no sufrirá tanto como ahora. Para descubrir qué se puede hacer, Alina ha viajado con un amigo a Río a una cita con un genetista, el doctor Dajer. Hola. Hola. Bienvenida. Encantado, un placer. Soy el doctor Joao Gabriel. Pásed. Alina. ¿Entonces te operaron por aquí y también por aquí? Sí. Cortaron por encima del ojo, por aquí y hasta aquí. Sí. ¿Lo ves? Ya veo. Porque había tres capas de piel. También me operaron aquí, en la cabeza. La mayoría de casos de neurofibromatosis no presentan una desfiguración tan grave y definida como la de Alina. Es un tumor muy grande. Un tumor infiltrado es uno que se ha extendido más allá del tejido en el que empezó a crecer. Pero al doctor le preocupa que el tumor pudiera estar creciendo alrededor del nervio óptico por detrás del ojo. Inicialmente es necesario hacer una serie de pruebas para poder medir y observar el grado de infiltración de este tumor plexiforme. Te realizaremos unas pruebas. Si el tumor de Alina se ha extendido al nervio óptico, podría perder la vista debido a la cirugía invasiva. El doctor ha pedido una resonancia para ver el alcance de la infiltración del tumor. ¿Estás bien? Voy a bajar un poco para verlo todo. Sí. Está muy infiltrado. Rodea todo el nervio óptico por aquí. ¿Lo ves? La resonancia confirma que el tumor de Alina se ha extendido al nervio óptico y también a la cavidad nasal y las glándulas salivares en la parte posterior de la boca. La Burton Haise.